Anuncio que ya nos han avisado que el señor presidente de la república aprobó plazas médicas hace dos años. El año pasado se entregaron las primeras 4 mil en el país de las cuales 238 llegaron a Morelos y estamos en espera de que en días lleguen aproximadamente 200 plazas médicas más. Lo que vendrá a fortalecer el servicio médico serán todas las plazas de médicos especialistas, médicos generales, enfermeras generales, enfermeras especialistas y se va a venir a fortalecer ampliamente los servicios de calidad de la institución. ¿Dónde serán distribuidas estas plazas municipales? Aproximadamente la mitad, algo así, un número cercano a los 100, estarán en el gran hospital centenario de la revolución con todo nivel especialista y las otras serán en el primer y segundo nivel de la delegación que tendrá que ver con básicamente venir a fortalecer los servicios en los municipios. ¿Eran necesarias estas plazas? ¿Hay da más la demanda? Sí, el Issste se está fortaleciendo por la disposición del señor presidente de la República y del director general Reyes Baeza, sí era necesario. La demanda recurrente que ha sucedido y que se ha aminorado en gran parte es que las citas médicas son un poco largas a veces, pero la llegada de los 238 médicos el año pasado, esto vino a aminorar este problema y la llegada de los médicos a final de este año sin duda viene prácticamente a resolverlo. Gracias. Gracias. Gracias.